Dos integrantes del equipo de Pérez Celedón ganaron los reconocimientos a los más valiosos, con lo que se hacen merecedores del premio Alfredo Cruz Bolaños, que entregará el Icoder en una ceremonia especial. Estos deportistas generaleños se mostraron orgullosos por el desempeño en Juegos Nacionales y nos mostraron sus medallas, además de ser considerados valiosos deportistas este año y próximamente recibirán una beca para sus carreras deportivas. Se trata de Johnny Gamboa, quien es reconocido como el más valioso por segunda ocasión consecutiva, Stephanie Rojas, que también había logrado este reconocimiento, pero en la edición anterior en Desamparados 2012. Bueno, nos fue demasiado bien, en mi persona gané cuatro medallas, tres de oro y una de plata, entonces nos fue muy bien. Bueno, cada atleta que tenga más medallas, así, les dan ese premio, entonces es una cena y reúnen a todos los atletas destacados y dan el reconocimiento y después ya se entrega la beca. También ganó la mejor atleta, campeones absolutos en masculino y en femenino y gracias a eso, me imagino que bien. ¿Cuáles son los siguientes proyectos a partir de ahora? Para mí, poder subir a la categoría élite del ranking mayor y poder llegar a ser el número uno en el sub-18. La delegación de Pérez Celedón arrastró en las clasificaciones finales del tenis de mesa de los Juegos Deportivos Nacionales 2015. Los generaleños no solo mantuvieron el título en la rama femenina obtenido en las dos últimas ediciones, sino que le quitaron la corona Santa Ana en la clasificación masculina. Tras una muy cerrada lucha que se resolvió por apenas un punto de diferencia, 138 a 139, con lo que se coronaron campeones por segunda vez en la historia, luego de haberlo logrado hace 28 años en Alajuela en 1987.